¡Suscríbete al canal! 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 Pues si, no te quitas Atrás, wey, atrás, hacia ti, hacia así ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 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 Shit. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Just in time. Ring is cap. No, 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 no. No, 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 no. Stay alert. Stay alert. Incoming. 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 There we go. There we go. And we go. What? Oh. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, what the fuck! ¡Suscríbete al canal! 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 Seymour, watch out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya ganamos. El chingón que sois, cabrón. 47. Había uno que había llegado hasta los 60. Si llego a los 20.